Epic, mira, te gusta, te gusta, te gusta, es algo de vos que adquirí cuando empecé a ganar dinero y dije ¿Por qué no puedo tener una cuatrimoto? Y me conseguí una cuatrimoto ¿Pero qué dices? Es la moto más OP que he visto en todo Minecraft, eh, la verdad Y si, mira, rojito para que vaya con mi color, porque el rojo es el mejor No lo digo yo, lo dice Dagger también Yo necesito una moto así, pero de color rosadito, claro que sí ¿Tienes una moto? No, 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 necesito, tonta, lávate los oídos Ah, y mira, ¿sabes qué es lo mejor? Que tengo mi propio esto de gasolina ¿Ves? ¿Cuánto pagas al mes por eso? No puede ser No te puedo decir porque es algo que solamente consiguen lujos algunas personas Pero entonces cuando yo consiga mi moto, ¿puedo venir aquí con mi moto, poner al lado de la tuya y poner gasolina? Sí, ven, sube, vamos a pasear Nah, yo no quiero subir contigo, pongo otra moto más Nah, no quiero, no quiero Ah, ya me subí, ya me subí Ah, mira, qué bonito se ve, ¿cómo te ves ahí atrás? Escucha, escucha, canta conmigo, súbete a mi moto Oye, mira lo que está haciendo Nacho Espérate, espérate, que me cuadro ¿Qué estás haciendo? Sí, 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 sí ¿Qué es eso? A ver, ¿qué ha pasado? ¡Nacho! ¡Por favor, ayúdame! ¿Por qué bota papel al agua? No puede ser, qué desperdicio ¿Qué es esto? ¿Por qué estás botando los papeles al agua? ¿Qué pasó, Nacho? ¡Ayúdame! ¿Qué? ¿Qué le pasa? No entiendo nada No sé qué le pasa, se está yendo allá Parece que con la voz como si le estuvieran horcando o algo Pobrecito, ¿no? ¡Eh, te voy a escuchar! ¡Eh, hola! ¿Qué pasó, Nacho? ¿Nacho, qué es esto? ¿Qué es esta cosa? Sí, ya se les explico muy rápido Es que la verdad he perdido a Dagar Y Dagar no está Hace días que no lo veo ¡Qué loco! ¿Cómo que hace días que no lo ves? Epic, mira, dice se busca Dagar Estás viendo lo mismo que yo ¡Dagar se ha perdido! Sí, también lo veo en todos tus papeles Mira todos mis papeles Esos folletos Pero que no me gustan Escúchame, Epic Sabes que es momento de decirle a los chicos Que dejen su like Para poder encontrar a Dagar Y que Dagar no esté más perdido Porque miren cómo está Nacho de triste Así que no se olviden de dejar su like Y suscribirse O por cierto, la palabra de hoy es Dagar ¡Eso! Vamos a comer que es Dagar Oye, pero Nacho Dale un poco de folletos a Epic Para que él pueda ponerlos en la ciudad Y nosotros ayudarte a buscar No te preocupes Vamos a hacer todo lo posible Para que Dagar aparezca Porque... ¡Dios! ¡Está tu mano morada! Para buscar más rápido a Dagar Necesita esta mano Obviamente ¡Desapareció! ¡Acá está! Me diste poder de ceguera ¡Ah! Perdóname, mora Perdóname Dale, dale los folletos Mira, acá están los folletos Por favor, repórtale a toda la ciudad Muchas gracias, mora Sí, sí Ay, pobre Nacho, mora Está devastado ¿Sabes qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer en esta situación Sube Escúchame, no, no, no Yo ya sé que hay otras situaciones Tienes que llevarme... Ok, espérate Debemos preguntarle algo que no nos dijo el mismo Nacho ¿Cuál es la última ubicación donde vio a Dagar? Es verdad A ver, Nacho Uy, desapareció, también se perdió No puede ser Ahora me voy a tirar Me voy a tirar del tercer piso ¿Qué haces en el tercer piso? Nacho, ¿dónde estás? Nacho, ¿dónde estás? Nacho, no puede ser Estoy afuera ¿Está afuera? ¿Está afuera? Voy a tirarme ¿Dónde, dónde, dónde? Acá arriba ¿Aquí? ¡Oh, Nacho! Nacho, nos olvidamos de preguntarte ¿Dónde fue la última ubicación que viste a Dagar? Eh, lo vi en el océano Si lo encuentran Voy a darle un saludo Y que vuelva a casa Sí, por favor Ok, Nacho Gracias, Nacho Me quiero un clavado contigo ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, yo soy tranquila Y me voy por la puerta Ni nada de clavados ¡Vámonos! Bueno, como te decía, Mura Ahora sí Escúchame Yo ya sé que hacer estas situaciones, Mura Oye, ¿sabes qué es lo gracioso? Epic sube ¿Qué? Que justamente antes de nada decías Ya, no sé qué Y viste lo que te dije Ah, sí Escúchame Vamos al cementerio, tonta Que seguro Está por ahí Sí Seguro Pero no deberíamos ir Ha desaparecido por días Pero no deberíamos ir a la policía No, no, no Escúchame, escúchame Al cementerio No, no vayas No vayas Me da miedo Vamos a otro lado Seguro Sí, ya me acordé No vayas por ahí, Mura Ok Hace rato pasé Bueno, deberíamos ir a la policía, Epic Porque la policía puede encontrarlo con más facilidad Pero qué buena idea, Morita Oye, por cierto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué solo hay un carro de policía? Se los quitaron ¿Qué está pasando? Epic, ven para acá ¿Qué pasa? Ya voy, ya voy Corre, vamos a la policía Rápido Sí, como te está diciendo Amanda, ¿qué pasó? Señor Marito Señor, policía Tenemos una mano Es que Marito No sé en qué momento se hizo policía Pero Marito Tenemos que decirte algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Díganme ¡Basta! Dagar se ha perdido Marito Y estamos buscando Mira, Epic Mira, Epic Epic, pon el letrero Para que lo vea Fuentes tú No, yo no fui Pon el letrero aquí, Epic Por favor A ver, yo lo puedo ponerlo Se lo voy a dar en su mano Para que lo vea A ver, a ver Justo, tú también hiciste lo mismo Ok, ok O sea, ¿cómo? ¿Quieren que busquemos a este? ¿A ese? Algo así, algo así ¿Cómo que a ese? Digo, digo, digo Perdón, perdón, chicos A ver Es más rojo Es más rojo Pon el polleto aquí Pon el polleto Yo pongo otro Yo pongo otro Este Sí, ese De que se busca Dagar No puede ser, señor policía ¿Usted ha visto algo? ¿Usted ha visto algo, señor policía? Pero La verdad es que no vi nada Pero deberían seguir buscando a ustedes Oye, pero eres su Pero eres su Pero eres su policía Eres su policía amenazando con pistola a otro policía Sí, porque tengo más rango Tengo más rango Es escabo Ahora no puede ser Me respeta Pero escúchame, Marito Ayúdanos a buscar a Dagar Que parece que te vas a poner folletos Está bien, está bien Está bien Vamos a colocar folletos Vamos a colocar folletos Chúbanse en el supercarro Y vamos a poner folletos Vamos A ver Vamos primero a colocar en el En el hospital ¿O qué? En el hospital En el hospital Uy, como pasas un carro por otro carro, ¿ah? Vamos a colocar folletos en el hospital No pasa nada Ahí está uno Oye, ayúdame Tú también Tú también tienes, ¿eh? Nomás digo Ay, no Ya se me acabaron Tú, punto Ay, no Qué curioso El más apurado ¿Viste, Marito? El más apurado No te preocupes Mira, ven A ahí uno Vas Ah, muchas gracias Muchas gracias Ahí está, va Ok, vale Muy bien Súbanse, súbanse, súbanse Vamos a colocar Remoras No esas tardonas Vamos Vamos a colocar Lo siguiente Vale, vale, vale Vale, vale Lo siguiente es en la dulcería Vas, Epi Colócalos Córrele Ah, es que por lo menos me diste uno Polo, polo Polo, polo Por eso Coloca uno Es que me pesa un poquito la mano Ah, pues colócalo A ver, a ver, a ver Colócalo Ya está Ahí está Ya está ¿Cómo le cuesta? Ahí está Eh, vámonos ahí, vámonos ahí Vámonos Ok, la siguiente parada va a ser en la nueva... Al lado del negocio de este señor Aquí ¡Aquí! ¡Vamos! En la casa del dinero Chicos, no lo conozco Oye, ¿qué es esto? Esto es nuevo Ni yo Pero a ver, vamos a colocar acá también ¡Es una tienda de pasteles! ¡Panadería! ¡Pasteles! ¡Es una panadería! ¡Coloquen, chicos! ¡Coloquen! ¡Vamos! Bueno, ahí está ¡Listo! Con esos ¡Listo! Ok, vale, muy bien A ver, vamos a... ¡Dónde más! Vamos, vamos, vamos Algancha, algancha, algancha Bueno, súbanse Ok, vamos a colocar Les parece en la playa Colocamos ¿Qué te parece mejor Antes que ir a la playa Ponerle en toda la casa ¡Hoch! ¡Es verdad! En toda la casa ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no puede ser! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi me caigo en el agua! ¡Parece que se está muy Muy angosto Para la plantilla ¡Ahí está ya! ¡Listo, listo, listo! ¡La casa llegó! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí está ¡Uno! Ahí está Un cartelito ¡Uno! ¡Todo, llénale todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Tres! Vea, te dejan Todos primero Colocos Los estos Así 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 Encima del faro Uy Así, así Así Chicos, no se preocupen Y con mi mano Fui ahí al cementerio A la casa de la bruja Y a otros lados Para buscarlo No nos dimos cuenta Que te fuiste Sí, con la mano Y todo eso, chicos Cayó uno Cayó otro Cayó otro Ahí, ahí Vamos, vamos Ahí está Ya con esto Lo vamos a juntar Más rápido, chicos Sería más fácil, ¿sabes? Si el Epic te ayudase En vez de estar con una mano morada Sí, sí, sí Pero no hace nada Lo voy a meter a la cárcel Por flojo Oye, ahora que recuerdo Espera, te dijiste ahorita La playa Sí, 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 la playa Nacho nos dijo Que el último lugar A donde fue O donde cree que fue Dagar Es el océano El mar Ah, en la playa Ah, pues vamos, vamos, vamos Vente tu momento Oye, ¿por qué sueltas El coche de policía? Te voy a meter Cargos ¿Eh? Vas a tener cargos Baja Baja el carro Baja este carro De ahí Yo lo fui Yo no Fue tu mano Bájalo 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 No lo vienes Atrapa la mora Atrapa la otra vez No, no No, no No, no No, no Ah, ya está Listo, chicos Vámonos Súmense Vámonos Ahora sí, vámonos Vamos, come on Todos Vamos allá Ay Me golpeé Mira Hay un barco en el mar ¿Ustedes creen que puede estar ahí? Puede ser Puede ser Uy, pudojo el carro Uy, pudojo el carro Uy, pudojo el carro Uy, pudojo el carro Puede ser, puede ser Ay, tal caray, tal caray, tal caray Chicos ¡Lote el carro! Te juro que voy a quitar Esa malhumorada No sé cómo Pero lo voy a quitar Uy, chicos Miren la construcción Sota de Dagar Por allá Hola, la carchil La visión Seguramente lo puso Nacho Para encontrarlo, ¿sabes? Es verdad, es verdad Bueno, voy colocando carteles Chicos Chicos, creo que veo una sombra roja Venga, venga, venga ¿Dónde están? A ver, a ver, a ver ¿Qué estoy? Creo que veo una sombra roja por aquí Hay cuartos acá abajo Hay que buscarlo Dagar ¿Tiene alguna parte? ¡Ey, Dagar, justamente! ¿Dagar? Dagar Dagar Explícanos ¿Qué hacías acá? Dagar Ok, Dagar Si no hablas voy a tirar mis bloques No No me hagas eso ¡Dagar! Dagar Está escapando de algo Morito Está escapando de algo Bueno, por lo menos Lo encontramos, chicos Ahora hay que decirle a Nacho Que estuvo aquí En el barco Y ya está ¡Vamos! ¡Ah! ¡La ufa! Lo encontramos ¡Por donde encontramos A Dagar perdido En Minecraft ¡Bravo! 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 ¡Bravo!